Un nuevo partido que hace bandera de la lucha contra la corrupción de la campanada en las terceras elecciones generales de este año en Bulgaria. Seguimos con el cambio, está dirigido por dos antiguos empresarios formados en Harvard, Kirill Petkov y Asen Basilev. Todo apunta a que esta formación centrista creada hace apenas unos meses va a quedar en primera posición, superando por poco a los conservadores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Pondremos todo nuestro empeño en que Bulgaria inicie este nuevo camino y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que Bulgaria tenga un gobierno regular, un gobierno de coalición. Hay muchos problemas que debemos resolver y somos conscientes de esta responsabilidad. El tres veces ex primer ministro, Boiko Borisov, y su partido de centro-derecha, GERV, parecen haber sufrido los innumerables escándalos de corrupción que marcaron sus más de diez años en el poder. El domingo también se elegía al presidente del país, que en teoría tiene un papel ceremonial. El actual jefe de Estado, Rubén Radev, que ya ha logrado popularidad por tomar medidas decisivas, especialmente contra la corrupción, ha ganado la primera vuelta, aunque es probable que sea necesaria una segunda vuelta el 21 de noviembre para confirmar su reelección. Los votantes búlgaros consideran prioritario el control de la pandemia. Este país, con pocos recursos de la Unión Europea, de 7 millones de habitantes, ha tenido que luchar para aumentar la tasa de vacunación más baja del bloque, ya que menos de un tercio de la población está completamente inmunizada, mientras que una nueva ola de la variante Delta ha provocado la tasa de mortalidad más alta del mundo.